sí no dios mío que hemos hecho mal para que esta señora nos traten así oye ah vamos si si ahorita solo termino usted ya ha probado eso ajá si oye como te quedaste verdad con unas tantos pues sí igualito a tu hija y te ganó yo siendo media mujer yo era mujer completa suela le ganó fíjate es que puede vos podías fíjate me enseñas y esto ya lo tenías pensado hacer un día Navy sí pero nunca lo nunca lo habías hecho no mmm vos Nayeli que has comido birria porque hoy ya has comido es que si la probé medio pero no he querido probar mucho no pero yo te digo que ya habías probado birria más antes birria y cochinita privilegio es lo que más me gusta de México ajá por dos pero ahorita no he probado mucho por la parte por la dieta y aparte porque ya tengo una bacteria y me la va a matar a la mano y la de blanquita ah la de blanquita sí también me gustó la de Joana pero ni alcanzó la verdad ah si es cierto en youtube tiene blanquita en el canal la receta de la birria ah hasta uno que no puede cocinar tan ganas de hacerla vamos a ver aquí a Gilo vamos a ver a Gilo que pasó a Gilo ese no lo vas a ocupar es que creo que papi ya no lo vas a ocupar ah está pero Camarón comió un pedacito y ahora porque él comió ustedes también el pico y el chistín me han hecho como un reto digamos el que rompa la dieta a 50 dólares y ayer el el chistín del microbus así con una asada y el pico a lo que le quedaba abierto ya cae a los 50 dólares el chistín se dio cuenta que el chistín lo estaba abierto se la quita de un solo ya de veras vos Gilo y que vas a hacer ahí Gilo tamal yo vi la receta de que de que todo esto se lo quitaban los huesos y todo y lo hacían solo de carne y así lo has hecho todo? no, solo ahorita crees ya es muy poco tiempo yo lo que quiero probar son tamales de Gilo a mi también me gustan los tamales de pollo a mi también me gustan los tamales de pollo a mi me encantan los tamales de pollo si 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 definitivamente si bueno mira me dice que aquí era 5 mira voy a ir para la plaza a mi familia le voy a llevar a mi familia le voy a llevar a mi me gusta el tamales mas el pollo bien bueno es el nido jaja 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 para probar la salsa de tico por favor supuestamente para probarlo a probar está dulce no tienes ahora nada bonito no sé qué dice no hay no es para comida yo no sé qué es lo que está haciendo pero probar la salsa de tico por favor probarla no sé qué salsa salsa de qué o para qué función o qué pero probarla hoy 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 elimina lo horrible crudo yo soy yo lo que quiero ver la caseroa de que bien nuestra que bien todavía todavía mira esos rayones nueve citos y dice que no ha sido él mira este kevin estoy hablando de los nuevos no estoy hablando de los viejos saber la diferencia de rayones nuevos no sabe que el nuevo yo quiero ver cómo queda después que la lave y mañoso no dije que cooperación de sapo confía un poquito más no es que confío es que obvio yo dije a comparación de sapo los dos pero si entendés que tampoco dije confío 100% a comparación es muy diferente no tengo opción si tengo si tengo a choco tengo al diablo y tengo sapo que van a manejar el sapo eliminado entre estos dos tenemos que elegir porque no tengo opción entonces primero el hijo al diablo y si ya no tengo otra opción entonces kevin ya pero no es que no confíe en ella pero es porque ya no tengo opciones ya aquí acabamos ahora pero si por todos lados de acabaduras ah ya fuiste de la neidi fuiste desastre desastre no tocaron no aquí el mío ya estuvo esto sobró para no desperdicia y eso que van a recetas no esto para comerlo pero si quieren pero uno y acumulados entonces Otra vez ¿Quieren un taco? ¿Quieren un taco? No, pero a mí no se me atoró A mí ya me atoró Campana, campana, campana Eso va a estar en mi bactéria, madre Campana, campana Ya no aguanto el estómago Campana, Melisa, todos, campana, Diana No, no, no me di cuenta Jamón no tenía O sea que él no le va a poner jamón Y con esto lo va a hacer Yo sé por qué Pero ya lo vamos a ver Campana ¿Quién falta? Ahí estaba, cama No, pero está dulce Está horrible también Dulce Espérenme, ¿qué falta aquí? ¿Quién falta? ¿Quién falta? No sé ¿Quién es la otra? Pero la que ella, ¿cómo se llama? La bichita que anda con nosotros La Angie Ya se fue Vaya, miren lo que les voy a decir Por favor No caigan en la tentación Por ejemplo Henry le está diciendo Quieren un taquito Yo quiero Yo pruebo No caiga Ella dijo Ella dijo Sí, yo sí No caigan en eso Porque miren Desde el momento Que ustedes aceptan algo Y se lo comen Es porque le gustó ¿Sí entienden eso? Hija, usted está a dieta ¿Cómo diablo puede decir algo? Ahí hay un montón de lechuga Hay un montón de tomate Aguacate Lo que quiera Pero no eso Es lo mismo Es lo mismo Es sobrante Hija Es el sobrante Ok Entonces Si ustedes empiezan a decir Sí, sí, sí Denle, denle ¿Qué dijo Kevin? ¿Qué dijo Kevin? Ahí en estado Va a venir a probar Y a raspar Pero los pichos dijo Porque yo Porque después No los quiso quemar Yo solo fui La primera vez Donde el papi Cuando estaba ahí Y él Entonces Escuchen bien Prohibido Que estén comiendo De lo que ellos Han preparado Así o más claro Así o más claro ¿De qué? Y solo de probar Por eso Por eso había Cafecito con pan Yo creo que la mayoría Ya comió café con pan Para que no anduvieran Cazando Así que no Anden comiendo La comida de ellos Por favor Porque ¿Quién me llevó Un taco de birria De aquella bicha? Vaya, no No se puede Sí, pero ya habías probado Voy, ya habías comido Porque la mitad De la tortilla Me llevaste prácticamente La mitad De la tortilla Me llevaste Ya estaba mordida Que ya sé Que son chiquitas Pero estaba mordido Alguien la había mordido Vaya, pero Cuando se le llevaste Si iba mordido Porque después Él me lo pasó a mí Ajá, pero yo Entonces Es que eso no es Se va a probar Hasta que esté ahí Si acaso Vamos a probar Para criticar Y para escupir Y todo eso Yo también No creo que solo usted Así que no pueden Estar comiendo Lo de ellos Al final Tal vez Pero no ahorita Ahorita no pueden Si no, miren La Gladys ya les dio pupusa Los que andaban ahí Les dio una pupusa entera Porque yo vi Que andaban comiendo La chiclín Y no sé quién Y no sé quién Y si quieren comer algo Vayan de la Gladys Y díganle Que les regale una pupusa O que les venda Pero no de aquí No la ha puesto Si ahora te estaba doblando No, pues no No podemos esperarlo